¿El obispo sigue el malestar del cuerpo de concejales por los dichos del obispo? Sí, se ha planteado en esa oportunidad, era una visita del obispo, surgió el planteamiento que hizo el obispo, no cayó muy bien a todos los concejales, sin embargo entendemos que es una forma que tiene también la Iglesia de plantear algunas cuestiones, lo que puntualmente planteó él el tema de trabajar en lo que es la reforma de educación y el código civil, no es injerencia directa de los concejales, nosotros el cuerpo deliberativo está para cumplir las funciones inherentes en lo que es el ámbito de la capital, eso se ve en ámbitos parlamentarios o a nivel nacional, diputados nacionales, senadores nacionales, sin embargo, quizás por ahí estamos esperando también que la Presidenta como autoridad del cuerpo se exprese y explique un poco lo que es la función nuestra dentro del Consejo Deliberante y cuidar la institución. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.